Gracias por continuar con nosotros y en el día de hoy también tenemos otra invitada súper especial quien nos viene a comentar sobre el Looping Park, este parque de diversiones que se encuentra en Cúcuta frente al Centro Comercial Unicentro. Ella es Lidia Fuente, representante de esta ciudad recreativa. Bienvenida Lidia, cuéntanos la ubicación del parque, cuéntanos todo lo relacionado a este parque de diversiones. Buenas tardes Cúcuta, claro que sí. Éxito total del Looping Park en Cúcuta, este parque de diversiones que por primera vez llegó a Cúcuta con atracciones nunca antes vistas, atracciones de última generación y tecnología en seguridad, un parque de diversiones de alta gama para toda la familia. Lidia, cuéntanos más o menos hasta qué día estarán aquí en Cúcuta y hacia dónde van. Claro que sí, mira Looping Park ya tiene dos meses, una temporada hermosísima y ya estamos en la recta final. Ya nada más nos quedan dos semanas, pero yo no podía venir sin traerles una buena noticia. Y es que Looping Park empezó su temporada final y les traemos un regalo dos por uno de lunes a viernes en nuestros últimos días. Así es, paga uno y montan dos. O sea, la diversión ahora sí con descuento. Qué chévere. Bueno, Lidia, cuéntanos aparte de pues esta promoción que traes, Looping Park cómo lo ha tomado la gente aquí en Cúcuta, Norte de Santander. Qué comentarios se traen ellos acerca de este parque. Ha sido un éxito. Mira, Looping Park es para toda la familia. Tenemos atracciones para niños a partir de dos años, atracciones familiares y atracciones extremas solo para adultos. Voy a hablarte un poquito sobre nuestras atracciones. Para los más pequeñitos de la casa tenemos una gigantesca piscina con lanchas choconas, un inmenso tobogán, camelástica gigante, barquito pirata. También tenemos para los más grandecitos tenemos los taxis locos, la más grande y moderna pista de carros chocones de Colombia. Tenemos el Hotel del Terror que ya empezó la temporada de Halloween y eso está bastante tenebroso. Los martillos gigantes del Capitán América y no puedo dejar de mencionarte a Superman, nuestra máxima atracción que te pondrá de cabeza más de 43 metros de altura. Sí, ya yo estoy enterada de todo eso porque me han contado también que estas atracciones han sido magníficas más que todo para los niños que quieren siempre estar disfrutando de todo este parque de diversiones que Looping Park viene aquí a Cúcuta con todo. Claro que sí. Looping Park es un parque de diversiones con atracciones nunca antes vistas en Colombia, feria de comida y adentro de Looping Park hay un circo y es completamente gratis porque también es otro regalo que Looping Park tiene para todo Cúcuta y bueno, la invitación es que organizes a tu grupo en pareja y aproveches y no te quedes por fuera del 2x1 que te trae Looping Park de lunes a viernes. ¿Esta promoción de 2x1 también viene con la promoción en el circo? Claro, no. El circo es completamente gratis. Al estar adentro de Looping Park puedes ingresar al circo y el 2x1 es en la entrada, o sea, paga uno, entran dos al parque, paga uno y montan dos a las atracciones. Los horarios del circo, cuéntanos acerca de los horarios. Sí, mira, Looping Park abre todos los días desde las 4 de la tarde hasta las 10 y media de la noche y los horarios del circo adentro de Looping Park es a las 5 y media, 7 y media y 9 y media. Estamos ubicados al lado del centro comercial Unicentro. Ya viene el Día del Amor y de Amistad, un plan perfecto para que vayas con tu novia, te le ganes peluches, perfecto, o sea, todo en un solo lugar. Aprovechar para invitar a todas las personas este Día de Amor y Amistad para que disfruten en el Parque de Diversiones. Claro que sí, la invitación es a que no te pierdas este fantástico y súper divertido Parque de Diversiones que ya se va de Cúcuta. Así que vamos, no se queden por fuera, aprovechen. 2x1 de lunes a viernes. Bueno, Lidia, ha sido un placer para TN Noticias hacer esta entrevista el día de hoy con usted. Y bueno, muchas gracias por haber asistido. Gracias por la invitación.